¡Woo! Flor, ¿cómo estás? Buen día. Enrique, buenos días. Ya me estabas esperando, ¿verdad? Ya, ya, ¿cómo estás? ¿A mí? Y a todos en casa, ¿no? Claro que sí. Estamos en la mansión San Jerónimo con su anfitriona, Flor. Hoy nos va a hacer el favor de recibirnos aquí, de platicarnos. ¿Por qué la mansión? ¿Por qué aquí? ¿Por qué todo? ¿Y qué podemos encontrar, no? Claro, por supuesto. Muchas cosas ricas. Ok. Ahorita platicamos de eso. Servicio, calidad, atención, el sello de la mansión para el San Jerónimo. ¿Vamos a la mesa? Vamos. Ok, vamos a platicar. No se vayan. Estamos entre amigos con Flor en la mansión San Jerónimo y Enrique Solorzano. No se vayan. Bienvenidos. I like how it feels. 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 Ya estamos aquí sentados de querida Flor. Muchas gracias por recibirnos. Y bueno, la mansión, ahorita nos vas a platicar un poquito. ¿Por qué la mansión? ¿Por qué decidieron por una franquicia de este tipo? Cuéntame un poquito de eso. Pues bueno, el grupo después de mucho consenso, tiempo para seleccionar una marca fuerte, pues la mansión. Tiene 55 años de experiencia. Atrás hay calidad, servicio, buena comida. Ok. Y pues este lugar es precioso. Fue entre difícil y fácil al final de elegir, ¿no? Bueno, el lugar, yo quiero comentaros una cosa. Ahorita estamos sentados aquí en una terraza, donde pueden desayunar desde los fines de semana. Pueden venir a comer la típica carne, que esto es muy icónico de la mansión. Yo he encontrado la carta, que no nada más te manejas con carne. Bueno, evidentemente la carne en la mansión es un ícono de este lugar, ¿no? Donde se hace carne en carbón, que desde ahí es interesante, ¿no? Pero tenemos otros platillos. Yo he encontrado como pulpos, he encontrado un atún, he encontrado un salmón, he encontrado algunas otras cosas. Que me gustaría que le dijeras a la gente que se atreva a pedirle la carta. ¿Qué otras cosas encontramos en la mansión? Claro, además de carne, bueno, está el sashimi de atún, que es muy rico. Está el salmón, el salmón a la parrilla. También a las brasas, ¿no? También a las brasas. El salmón que trae una salsita de Neldo, el que trae la salsita de Neldo, bueno, se los recomiendo, pero por mucho, ¿no? Sí. Para la gente que no, o que come carne, lo mejor regularmente en la semana, pero que... O tienes ganas de variarle, ¿no? Ok, de cambiarle un poquito, ¿no? Eso me gusta, ahorita me gusta que estamos aquí, estamos al pie de San Jerónimo, de la avenida de San Jerónimo. Sí, en plena avenida, muy fácil de llegar, por cierto. Ok. Casi esquina con periférico. Ok, no, hombre, estamos muy cerca, estamos sobre la avenida. De hecho, yo espero en cualquier momento por ahí va a llegar nuestro invitado, Armando Torrea, que es del norte, yo sé mi tarea. Sabemos de Armando un poquito, pero sabemos que es pan de la carne, entonces, bueno, qué mejor lugar que la mansión. Al final de la época de la mansión, ¿qué experiencia tiene tu grupo? ¿Cómo tomar una decisión que tenga un poquito de eso? Porque sé que hay un poquito de familia involucrada, son amigos, o sea, ¿cómo fue esta situación? Sí, bueno, somos varios socios. Ok. Y bueno, pues, se conjuntaron ahí ideas de gastronomía, buen gusto, servicio. Ok. Entonces, pues, bueno, aquí encontramos como todo lo que cada quien buscaba y cada uno puso su granito de arena. Ok. Y pues, bueno, resultó bastante bien, la verdad es que... No se arrepienten, ¿no? No, qué bueno. Aparte de la carne, lo que hemos platicado de la cartita, ¿qué otra cosita se te ocurre, mi querida? ¿Por qué vamos a comer por aquí? Pues, mira, hablando de eso, déjame ir a coordinar. Ok. Para preparar algo rico. Las sorpresas, ¿no? De la cocina, ¿no? Por supuesto, un rico postre también. ¿Nos vas a invitar a un rico postre? Sí, por supuesto. Mira, mi invitado es de Mexicali, por lo tanto, con la carne estamos más que armados, estamos garantizados. Pero, pues, ya los extras, digo, ya vendrán. Vamos a hablar un poquito de lo que podemos encontrar aquí en la mansión, evidentemente. Vamos a platicar con nuestro invitado, con Armando. Y, pues, las sorpresas que nos traigas, mi querida Flor, son bienvenidas, evidentemente. Como siempre digo, la parte sufrida de comer, de venir a comer a los restaurantes, es horrible. Nuestros invitados de La Paz son muy bien. Ok. Y vamos a invitar a gente que venga. Estamos al pie de San Jerónimo. Estamos en la mansión San Jerónimo. Para que no dejen de venir. Y todo lo que pueden encontrar. La terraza, el salón, hay privados, hay muchas cosas que ahorita nos quedamos a platicar en un ratito más, ¿no? Muy bien, Enrique. Yo te agradezco que nos recibas, mi querida Flor. Muchas gracias. Al contrario, al contrario. Y, pues, bueno, Armando debe estar por llegar. No creo que tarde mucho, ¿no? Me dijo que ya trae hambre, entonces, bueno, ya debe estar por llegar. Y va a llegar al lugar indicado. En el momento y al lugar indicado. Ya debe estar por llegar Armando. Vamos a estar platicando con él. Y, pues, no se vaya. Aquí seguimos, ¿no? Vamos entre amigos. Entre amigos. ¿Eh? Ok. I like how it feels. 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 I like how it feels.